Gracias amigos y amigas por seguirnos en la señal de Cancún Channel. Hoy nos encontramos en una entrevista de banqueta que lo agarramos saliendo de un restaurante de aquí del accionamiento Cumbres. Él es un personaje, un político que está en el escenario local de Quintana Roo y a nivel nacional. Muy conocido pues porque está en la grilla política del Estado luego de las elecciones. Él es licenciado en Economía, Rafael Marín Mollinedo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, a sus órdenes aquí esperando para ir a mi trabajo. ¿A su trabajo? Sí. Pues, ¿cuál es su trabajo? Coméntenos qué está pasando con Rafael Marín luego del proceso electoral local. Sí, bueno, mi trabajo es, estoy al frente de uno de los proyectos prioritarios de este gobierno que es el corredor transísmico del Istmo de Tehuantepec. Ahí estamos dedicados de tiempo completo. Aquí vengo a Cancún cada 15 días porque vengo a ver a mi familia. Aquí radica mi familia. Y, pues, tengo que venir a tocar base aquí. Entonces, ahora me quedé, pues, me voy en la tarde porque vine a pasar el día del padre. ¿Cómo la pasó? Muy bien, gracias a Dios ahí con mi hija. Tengo una hija y mi esposa y encantado de vivir. ¿Qué lugares visitó? ¿Qué le gusta? Ah, bueno, fuimos a comer a un restaurante ahí en la zona hotelera. Estaba todo lleno, un lío ahí, lo que cayó. Y, este, pero bien, o sea, siempre estamos aquí. A veces vamos a Tulum, ahí, este, a la playa. Este, pero muy, muy a gusto. Realmente yo estoy encantado de vivir en Cancún. Aquí voy a morir. Este, le debo mucho a esta tierra. Yo aquí he hecho lo que tengo. Mi hija nació aquí. Entonces, estoy muy agradecido con esta tierra. Aunque no nací aquí, pero sí me siento quintanarruense. Entonces, precisamente, no nació aquí, pero ya lleva, pues, algunos años. 34 años, sí. Viendo y viniendo a Quintana Roo. Conoce bien el territorio de Quintana Roo. Y, bueno, pues, vemos que después de las elecciones es un personaje que ha estado en el ojo del huracán, que se pone candidatos, que se quita. ¿Cómo ves este proceso luego del 6 de junio? Sí, es que me atribuyen cosas que realmente no son, ¿no? Yo realmente no me, no, trato de no inmiscuirme en la política, sinceramente, de Quintana Roo. No tengo ningún interés en ser gobernador. No tengo aspiraciones. Yo lo único que quiero es sacar adelante el proyecto que me encargó el presidente y tengo que sacarlo adelante. Es un reto porque es un proyecto que le va a dar a México mucho desarrollo. Este proyecto puede ser el detonador del desarrollo de todo el sur sureste, ese proyecto, en la medida que logremos consolidarlo, ¿no? Que es aprovechar la conexión interoceánica que hay en el Istmo de Tehuantepec, que es la parte más estrecha del país, y que existe una infraestructura que la estamos modernizando para precisamente sea el atractivo para que vengan las empresas a fundar los parques industriales que vamos a establecer. Son 10 parques que vamos a hacer en el Istmo de Tehuantepec, y esos van a ser una cortina de empleo que vamos a desarrollar en el Istmo. Hay materias primas, hay potencial, hay manos de obra muy buenas. La prueba está que mucha de la mano de obra que hay en Estados Unidos es de origen oaxaqueño, hay muchos oaxaqueños en Estados Unidos, y son los que han sacado adelante a ese país también, porque hay que reconocerle a los migrantes que son los que hacen muy buenos trabajos, son muy codiciados su mano de obra. Y pues queremos que ya esa mano de obra no se vaya del país y que se quede en México, y más que todo en su tierra, que se arraiguen, pero pues para eso necesitamos las inversiones. Y para que vengan las inversiones nosotros necesitamos echar a andar este corredor logístico, que es unir los dos puertos de Salina Cruz y Cozacualco con la línea férrea que ya existe desde hace años, pero se abandonó porque no le dieron ya posibilidades. ¿Usted tiene algún presupuesto ya para el manejo de estos proyectos? Bueno, aproximadamente son la inversión total que se va a invertir de aquí al 24, son 45 mil millones que se van a invertir ahí de pesos en modernizar la infraestructura de los trenes y de los puertos. ¿En qué porcentaje podría avanzar y podría estar, o qué proyecto podría ser concluido al cierre de la administración de López Obrador? Ah, no, pues todo, todo este proyecto va a quedar... Muy ambicioso. Sí, bueno, nosotros el próximo año ya vamos a arrancar operaciones con el tren. Estamos, llevamos un 60% de avance de la construcción del tren y debemos de terminar el primer trimestre del próximo año. Y ya con ello vamos a estar en condiciones de que empiecen a venir los barcos a descargar sus contenedores y cruzarlos de un océano al otro. Nosotros paralelamente estamos trabajando en los puertos para condicionar las terminales de contenedores. Estamos por sacar la licitación de las grúas, necesitamos comprar las grúas para subir y bajar los contenedores y ya con eso podemos arrancar. Y paralelamente también estamos haciendo los proyectos ejecutivos porque vamos a hacer terminales de contenedores más grandes para el futuro desarrollo que va a tener el Istmo. O sea, para que no nos agarre con las manos en la puerta cuando empiece a venir más mercancía. Muchas que se van a generar en los parques industriales también. Entonces, para eso se necesitan terminales de contenedores más grandes que ya las estamos proyectando para que para el 24 ya queden también. Dejemos ese proyecto así y ya solito se vaya a desarrollar. Claro, seguramente va a haber mucha información de esos proyectos en el transcurso de próximos meses, en el fin del año. Pero lo que nos trae hasta acá es pues la cuestión política muy conocido Platí que nos habla mucho de que cuando lo meten ahí como los candidatiables para la gubernatura para el próximo año. Podría competir contra Mara Lezama, con Maribel Villegas, con José Luis Pech. ¿Qué hay de esto? Y Luis Alegre. Y Luis Alegre. Ah, gracias. Sí. Pásamelo porque se me va a olvidar. Saludos a todos los compañeros. Cómo no, saludos. Bueno, pues mira, como lo he dicho a todo mundo, hasta luego, que les vaya bien. Saludos amigos. Yo no tengo ningún interés, no aspiro a la gubernatura. Nunca ha sido mi meta ni mi interés. Y lo único que quiero es sacar adelante este proyecto. Ese es mi reto en este momento. Y con eso me voy a sentir satisfecho de que dejemos caminando y ya desarrollado. O sea, ya nada más que solito se vaya desarrollando. ¿Quién lo metió en la terna? ¿Ah? Entonces, ¿quién lo metió en la terna? Pues me han metido porque realmente... ¿Usted ha llegado del presidente de la República? Sí, porque soy gente ahí cercana de él, porque siempre hemos estado trabajando con él, porque fui el que construyó el partido. Eso sí, no lo puedo negar. Aquí empezamos de cero con el partido. Y pues siempre me tocó a mí la responsabilidad por la relación directa que tengo con él. Y hasta ahí. Pero yo nunca he aspirado a nada. O sea, yo nunca he sido... Bueno, no fui ni diputado federal, ni prurinominal, ni local, ni... ¿Me explico? Ni regidor. O sea, nunca he ambicionado un puesto público. Estoy ahí porque me invitó el presidente. Yo le manifesté en un principio que yo no quería trabajar. Pues yo tengo aquí mi negocio. Vivo bien, tranquilamente. Es suficiente. O sea, descartado de la lista. Sí. Descartado, para que no la anden moviendo. Sí, claro. Yo se lo digo a todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. A todo el mundo se lo he dicho. Que yo no tengo ningún interés, ni quiero. O sea, ser gobernador. ¿La percepción qué se siente? Bueno, desde mi punto de vista es que lo metieron así como a la lista para quitarle golpes a la actual presidenta de la electa, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero no, no, no tengo... Y no quiero pues tampoco que me empiecen a golpecar. Porque pues, sin de vela ni temerla, vayan a empezar a... Ya ve cómo es esto, ¿no? Entonces, no, sinceramente, se lo juro por mi madre y por mi padre que ya fallecieron, que no tengo ningún interés y no quiero ser gobernador. ¿Cuál es su relación con Mara Lezama? Muy bien, muy buena... Tengo muy buena relación con ella. Pues yo realmente la anduve buscando durante mucho tiempo para que fuera nuestra candidata, ¿no? O sea, este... Y pues nos llevamos muy bien, hay muy buena relación y de respeto principalmente, ¿no? Se hablaba de ahí, bueno, tener unos comentarios también que surgen, pues, a raíz de todo este movimiento, que había un cierto distanciamiento entre ustedes con motivo, pues, de esta efervescencia política para el 2024. No, 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 yo tengo muy buena relación con ella. De vez en cuando nos vemos, platicamos y bien. ¿El Partido Verde va a seguir en coalición con Morena para el 2024? Sí, claro, sí ha sido una pieza, pues, hay que reconocerle, ¿no? Que se han alineado mucho con el presidente. En el Congreso han apoyado todas las reformas del presidente, más que otros partidos de izquierda. Entonces, por eso creo que también en estas elecciones, pues, se le dio mayor relevancia a ellos. Vemos un cabildo verde, señor Rafael, en el campo del 20-40. Sinceramente, no me he percatado. Pero, sinceramente, no sé ni quiénes son los regidores, pues, de... No me gusta meterme, te lo juro. La gente dice que yo puse candidato. Yo no puse a nadie, ¿no? Este, son gente que muchos que han estado en Morena desde siempre y han estado trabajando y por eso se han ganado su lugar, pero no es porque yo los haya puesto, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que quiera comentar en el auditorio de Cancún Channel? Y bueno, comprometerlo aquí en vivo, la invitación del presidente del Grupo Contra Junto, Jonathan Estrada, a invitarlo a que visite nuestras instalaciones. Claro, cómo no, con mucho gusto. Para hablar del corredor interoceánico. Exactamente. Siempre. Pero ya no me pregunten de la política, se lo juro, porque no quiero saber nada. Nada de política con Rafael Marín, que lo meten en la salsa, ¿no? Sí, 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 la verdad. Ya no quiere saber nada. No, yo estoy consciente, ¿no? De que, porque muchos, porque muchos amigos, mucha gente bien intencionada, pues me dicen que yo me lance para la gobernatura y les digo que no, o sea, yo gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia, mi esposa y mi hija, este, están totalmente conmigo de que no me meta yo en cosas de ese tipo, o sea, yo tranquilo. Quiere vivir bien sus últimos años aquí en plenitud con el canje de mi casa. Exactamente, es lo que a todo mundo le he dicho. Bueno, te quiero decir, yo antes de estar, antes de la campaña, yo cada tres, yo salía tres veces al año con mi familia de vacaciones, tengo tres años que no lo saco de vacaciones por estar metido en esto, ¿no? Me estoy perdiendo los mejores a mi hija, tiene 13 años, está creciendo y no la veo como la veía yo antes, todos los días, ¿no? Entonces, todo eso me pesa y esto, pues te absorbe mucho, ¿no? Pues muy bien, amigos, ya está comprometido Rafael Marín Bollinedo, pues un personaje de la vida política que dice que no quiere saber de la política, pero lo jala. Así que vamos a ver cuál es el desenlace, todo está encaminado para las próximas elecciones para gobernador, ya prácticamente inicia la carrera, aunque uno no quiera, se adelantan, ¿no? Entonces, pues por eso a ustedes lo metieron en la lista de los candidatiables para la gobernatura 2024 en Quintana Roo. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. De nada, con mucho gusto. Un saludo a todo su auditorio. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo enlace.